Hola, les saluda el mascarita y anonimus para los corruptos, cada like es el resurgimiento de mis hermanos anonimus, comenta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, se parte del ejército del mascarita y conquistemos el mundo. Pedro Castillo asusa a sus seguidores y los convoca a la diroes. Pese a que la liberación de Pedro Castillo aún no está decidida, pues si bien mañana se vence la prisión preliminar, en cualquier momento la fiscal de la nación, Patricia Benavides, podría solicitar la prisión preventiva, el golpista Pedro Castillo ha convocado a sus seguidores para que se reúnan a las afueras de la diroes, en un acto que podría provocar incidentes lamentables. Mediante una carta de su puño y letra, que posteriormente fue publicada en su cuenta de Twitter, el golpista aseguró que su detención es injusta y abusiva. Mañana a las 1.42 pm. Saldré en libertad. Los espero a todos en las instalaciones de la diroes, para unirme a ustedes en un gran abrazo, se puede leer en la carta del expresidente. Sala confirma detención preliminar. La sala penal permanente de la Corte Suprema confirmó la detención preliminar por 7 días dictada contra el expresidente Pedro Castillo, a quien se investiga por perpetrar el golpe de estado el pasado 7 de diciembre. El juez supremo César San Martín, quien preside el tribunal, indicó que el exmandatario representa peligro de fuga debido a que intentó asilarse en la Embajada de México ubicada en Lima y que esa intención fue confirmada por autoridades de ese país. Asimismo, ante el cuestionamiento de la defensa del exjefe de estado sobre la imputación de rebelión, San Martín aclaró que sí se configuraría este delito debido a que no es necesario el alzamiento en armas buscar despojar del cargo a personajes que ejercen representación en el poder o impedir que realicen las facultades que constitucionalmente se les ha dado. También esclareció que no es necesario que el investigado no haya cumplido con su cometido, disolver el Congreso y reorganizar el sistema de justicia, sino en la intención pública que anunció al leer su discurso. Lo trascendente es el acto concluyente de la lectura de un pronunciamiento porque, Pedro Castillo, ejercía la presidencia de la República, porque era jefe del Estado y de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la instaurar un gobierno de emergencia excepcional quería alterar el ordenamiento constitucional y la paz pública, refirió el magistrado. Además, resaltó el testimonio del comandante general de la Policía, el general Raúl Alfaro, quien refirió que Castillo Terrones lo llamó después de anunciado el golpe para ordenarle que intervenga el Parlamento y retire a toda persona en su interior, incluyendo los congresistas. Con esos argumentos, la Sala Suprema rechazó la apelación que interpuso Ronald Atencio, abogado del dictador. El plazo de detención de 7 días vence mañana. Este es el fin del video, suscríbete a mi segundo canal, link en la descripción. El conocimiento es libre. Somos anónimos. Somos sin control. No perdonamos. No olvidamos. Espéranos.